La granja de agua 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 Tampoco la familia. No basta con vender un objeto de presa y te lo hagas. ¿Quieres decir que Jodi ha escrito el libro para ti para su familia? No, pero no es su única esperanza. La esperanza es peligrosa. ¿Ves lo que te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya te dije que te lo estuve investigando. Fui a buscarte a tu habitación y vi un recorte de periódicos sobre lo de Rebeca y un vuelo. ¿Tocaste mis cosas? Pensaba que era tu antícola. ¿A dónde vas? A tomar el aire. No, no, no. No, no. Gracias. 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 Gracias.